Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de OVR, Metaverso de Realidad Aumentada. Pues es esto. Y vamos a ver qué perspectivas tiene de largo plazo. Metaverso de Realidad Aumentada, código abierto, blockchain de Ethereum. Está perfecto. Posibilita experiencias interactivas de realidad aumentada en la vida real a través del teléfono móvil. Imagina con el tiempo, pues a través de las gafas y demás. El usuario no elige los contenidos. Es el mundo virtual quien le da las experiencias en función de la posición geográfica en la que se encuentra la experiencia. Si hay una experiencia en París, pues tú te la ves en París y ya está. Parecido Pokémon Go, donde la cámara del móvil parece... Permite vivir experiencias virtuales. ¿Cuál es el Metaverso OVR? ¿Qué es? Bueno, empecé buscando cofres de recompensa. Luego la mitad, pues os quedaron con todo porque al final hicieron una limpieza estupenda. Un poco timo, la verdad. Los toques que... Estos tokens OVR, pues tienen un valor, ahora son 0.27. Aquí está en su momento, aquí ponía 2,16, ahora están 0.27. Nos importa lo que es realmente. Tenemos parcelas dentro del Metaverso, herramientas dentro del Metaverso. Tenemos un montón de cosas. Las parcelas para mí es lo más interesante. Es 1,6 trillones de hexágonos únicos. Overlamps. Se puede empujar por ellas. Entre 10 y 100 dólares. Vale, pues perfecto. Experiencias. Vale, como el salmón de Central A, las creaciones pueden ser contenido 3D, estático, animado. O sea, esto es un Metaverso de realidad aumentada que se superpone al normal. Y está muy chulo. Me gusta mucho. Aunque son unos capullos. Este es el... Ahora mismo hay 90 millones de tokens. En circulación solo el 22,7%. Capitalización normal, 25 millones. Capitalización diluida, 5,6. Vale, 24,4. Aquí pone circulante 14. Aquí pone circulante 7. Pues vamos a hacerle caso aquí. 24,5 total, 14 diluida. O sea, la circulante. Entonces, básicamente, hay en muy pocos... Es uniswap, pero en muy pocos, digamos, monederos están los tokens. Vale, aquí tenemos el 23, el 17, 14. Pues son 54, 56% hasta aquí. Bueno, y luego pues tenemos los tokens que se queman. En uniswap, en Polygon, en KuCoin, en Gate.io. O sea, bueno, que hay bastantes... Hay sitios. Vale. En MSC, en KuCoin. O sea, que tienes bastantes sitios donde están. Bien, entonces, vamos a pensar que tiene una capitalización de 13 millones en lugar de 5. El precio, fijaos, el precio ha llegado a tocar máximos. Esto es un poco lo que no nos gusta. ¿Vale? Empezó a tener capitalización el 8 de septiembre de 2022. ¿Vale? Estamos hablando aquí. Y a este precio, pues eran 74 céntimos. O sea, más o menos al precio máximo que ha llegado a estar. Claro, antes, pues no sabes cuántos tokens hay, llegó a tocar los 3. Cuando se hizo este artículo, pues esto tocó aquí los 3, 3,5. ¿Vale? Pero en realidad, lo que es en el periodo de cotización normal, ya bien informado, el máximo ha sido 0,70. El mínimo es 0,20 y aquí están 0,28. ¿Vale? Nos gusta, sí. Porque está cotizado en todos los sitios, KuCoin, Gate.io, Mexce, Uniswap, ¿vale? Está en todos los lados, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Nosotros nos gusta el proyecto. Lo que pasa es que no sé exactamente el por qué, ¿vale? No tiene demasiado salida, ¿vale? Entonces, si somos... Mira, este es el gráfico histórico. Bueno, bien hecho. Vamos a poner aquí el R6. Yo creo que la zona donde está ahora, esa zona, digamos, de mínimos, que esta zona aquí de 0,18, 0,20, más o menos, es un poco la zona, digamos, de compra. Puede que tenga un poquito de suerte y pegue un petardazo. Entonces, digamos que él ahora mismo está en subida, empezando a subir, con lo cual se puede tomar alguna posición para sacar un por 3 en el corto plazo, ¿vale? Vamos a sacar un por 3 en el corto plazo. Y el objetivo de largo plazo, pues es este, por 10, ¿vale? 0,28, pasar a los 3, que serían 250 millones de capitalización, y luego llegar a los 2,500. O sea, este es el típico token que te admite un por 100. Y está muy bien. A nosotros nos gusta mucho. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el trigger que tiene para subir un por 100? Pues que lo adopten. O sea, que tecnológicamente se adopte. Que se adopte a nivel público o a nivel privado. Que tenga ese impulso externo, digámoslo así, que lo lleve a ser adoptado. Es realmente lo que pensamos. O sea, no, es que, es decir, todo está muy bien, pero lo importante es quién está detrás. Y sin que está detrás, está gente potente, entonces es fantástico. Y si detrás no hay gente potente, pues entonces es poco chungo, ¿vale? Que es lo que sea. O sea, digamos que está muy chulo. Para nosotros no es el proyecto que más nos gusta, pero tiene que tener un empujón de gente detrás. Y eso es lo que nos faltaría, ¿vale? Es decir, ¿quién está detrás de esta gente? Porque al final lo que puede pasar es que esto lo hagan, sea maravilloso, y detrás no tengan a nadie. Vale, esto es esto. Y dices, vale, y ahora lo llega, lo compra un tío, paga 100 millones, se lo lleva, y hace con esto un proyecto de 100.000 millones. Pues eso es lo que pensamos. De momento, nos gusta mucho, y se le puede, y donde está ahora, pues poco hay que perder. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Gracias.